El día de hoy venimos con la Secretaría de Gobierno, el EDUMAS, la Oficina de Gestión del Riesgo, venimos con el Ejército, la Policía que está en la parte de atrás, otras instituciones que tienen que ver con el manejo y el cuidado del medio ambiente. Y en este momento la verdad es que vinimos a hacer una pedagogía, una capacitación, para que de pronto no se sientan ustedes prevenidos a qué viene esta gente a hacer acá, sino que venimos a concientizarlos a ustedes del mal manejo que se les está dando a los residuos sólidos, a las basuras, con la quema de las llantas, con la quema de las basuras, de plásticos, del pasto que aquí mismo se está produciendo y que ustedes recogen. Están generando en este momento un malestar, están perjudicando a los vecinos del sector, porque esas quemas, ese humo se está entrando a sus casas. Ahí hay niños menores de edad, hay adultos mayores que requieren algún tipo de atención médica, alguna complicación de salud que tienen. Por parte de la administración municipal, que se hagan los malos manejos en cuanto al residuo, al manejo de las basuras, a la quema de las basuras.